Yo canto mi canción sin ser artista Y canto porque quiere el corazón decirte gracias Por todo lo que haces para mí Yo canto mi canción con sentimiento Y quiero aprovechar esta ocasión para decirte Lo que la misma vida me enseñó Que madre solo hay una, solo hay una en esta vida Y es el nombre más sublime del amor Madre solo hay una, porque nadie como ella Ha sabido darme todo cuanto soy Y por eso en este día Desde hoy y para siempre Por el nombre que me diste Juro que te voy a amar Si un día tú te vas de mi presencia Me iré contigo y tú te quedarás En cada gesto De amor y de ternura que hay en mí Y desde el cielo tú serás mi ángel Serás mi luz, mi paz, mi bendición Siempre presente Madre solo hay una, solo hay una en esta vida Y es el nombre más sublime del amor Madre solo hay una, porque nadie como ella Ha sabido darme todo cuanto soy Y por eso en este día Desde hoy y para siempre Por el nombre que me diste Juro que te voy a amar Mamá